La voz de Gran Polo, sabrosura, las mil voces para gozar y disfrutar Pero lo más lejos feliz aniversario Oye que bueno, para ocurrir problemático Toda la vida ocurrir ese problema Seguridad Lo quita la veintiuno Doncito la madrina Depende cuánto tiempo, hoy vengo a encontrarte Hoy tu es mi único amor, siempre de recordarte No, no, no juego ayer, ceniza queda hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte No, no, no juego ayer, ceniza queda hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Ay corazón, no estés llorando Ha pasado tanto tiempo y la sigues amando Tenía razón, lo que la gente dice No, no, no juego ayer, ceniza queda hoy Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Diosito de las maripinas Perdería, nieto Cachorro, nieto Ay ¡Ay, ay, ay! 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 Pensaste que con el tiempo te olvidarías Pensaste que con el tiempo se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo y te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importa que te sufriendo Lejos del llanto, lejos del llanto Te recuerdo más y más Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Osito Producciones José Romero En el rico Ricardo Con cariño Con cariño Y nos vamos a... ¡Losito de las Malvinas! El lunes somos mero locos ¡Ay, ay! Y nos vamos a comer cevichos ya, Carlitos ¡Ay, ay, ay! ¡Como loco! ¡Buen aniversario! Pensaste que con el tiempo te olvidarías Pensaste que con el tiempo se acabaría Pero pasa el tiempo, pero pasa el tiempo Te recuerdo más y más Tal vez tú ya de mí te has olvidado Tal vez ya no te importa que te he sufriendo Lejos del llanto Lejos del llanto Te recuerdo más y más Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Y no puedo Y no puedo Y no puedo, Paolo Olvida la mensaje No puedo, Paolo Sácala de tu vida Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Tengo que olvidarte Tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte Siempre estoy diciendo Y no puedo Y es... Sabrosura Tengo que ser fuerte Tengo que ser fuerte ¡Para Machete! ¡Para Machete! ¡Para Machete! ¡Para Machete! ¿Qué quiere?